Como es de público conocimiento, el arribo a Paysandú, de un contingente de ciudadanos venezolanos que venían de la República Argentina. Como ustedes saben, nuestro país tiene tratados en materia internacional que tiene la obligación, obviamente, de permitir el ingreso a personas que entran en calidad de refugiados, y más cuando hay niños de por medio. Y bueno, en el marco, una vez que tomamos conocimiento de esta situación, desplegamos un operativo que básicamente teníamos previsto para estas situaciones, que implica básicamente, por un lado, la realización de los hisopados a todas las personas que integran este contingente en Colón, en el lugar, digamos, de donde están viniendo. Y luego, en Paysandú, se establecerá, digamos, el periodo de espera, digamos, de los resultados, obviamente con todos los protocolos y condiciones de seguridad estrictas, digamos, para que estas personas estén en un lugar específico, sin posibilidad de estar en contacto con más nadie. Obviamente, se les va a proporcionar la alimentación, el alojamiento, y bueno, y paralelamente, el Ministerio de Salud Pública está en contacto con Cancillería para que esta, a través de ACNUR, el Alto Comisionado de la Nación Unida para los Refugiados, defina el futuro de estas personas, sobre todo hacia dónde se va, y bueno, y quién se hace cargo de las mismas, una vez que se sepa, digamos, los resultados de los hisopados. Hoy por hoy están recién llegando, no podemos decir mucha información de ellos porque no hemos tenido contacto con ellos, o sea que no pudimos dialogar, no podemos decir que hay muchas de las cosas que no se las podemos decir porque no las sabemos. Sabemos que está integrada, que es una gran familia, que está integrada por nueve adultos, que hay una de esas nueve adultos, que es mujer, está embarazada, sabemos de que hay niños, que son tres niños, y que los niños son pequeños, no sabemos tampoco exactamente la edad. Todo esto le da todo un matiz, ¿verdad?, al ser un núcleo familiar con una embarazada y un niño muy especial. Entonces, esto evidentemente que, aparte del Ministerio de Salud Pública, aparte de migraciones, de pasos de frontera y de todo eso, tiene que intervenir el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, con ellos nos estamos comunicando, con ellos estamos buscando la solución y, bueno, estamos esperando poder recibir a esta gente, ubicarlos, y posteriormente mantendremos toda la comunicación con las autoridades del Ministerio de Migraciones y de Relaciones Exteriores a ver cómo se va a resolver esto una vez que tengamos ese hisopado que fue hecho en la Argentina y que esperemos, si se manejan en Argentina, más o menos como acá, que en 48 horas, al máximo en 72, tengamos el resultado. Entonces, con resultado negativo, veremos qué resoluciones vamos a tomar, siempre de acuerdo con las otras instituciones que entran en esto, porque acá hay incluso organismos internacionales atrás de esto. Entonces, tenemos que ver también qué apoyo vamos a tener de esos organismos internacionales que esperamos tenerlo y además ajustar algo que es a nivel local, que es a nivel de funcionamiento, que no es fácil, y que cuando a veces uno encuentra que hay algunos que no participan en la forma que tienen que participar, también tenemos que aceitar todo eso. ¡Gracias!